Bueno, esencialmente ese fallo de la Corte recoge las líneas rojas que había planteado el Partido Conservador, que la participación en política de las FARC medie porque tengan que presentarse a la JEP, que la participación y el acogimiento de terceros civiles ante la JEP sea de carácter voluntario y agentes del Estado también, y el blindaje a militares y policías que allí se mantiene, digamos, en general. Esos son temas que había planteado el Partido Conservador como las líneas rojas del partido, que hoy celebramos que la Corte la haya acogido y en virtud de un acuerdo con el Gobierno hemos modificado también el artículo 31, creando un numeral adicional para que la presidencia ejecutiva de la JEP deba certificar que los funcionarios elegidos antes de su posesión deben acreditar que se han presentado a la JEP y que han iniciado el cumplimiento de los compromisos de reparación a las víctimas, contribución con la verdad y compromiso a no repetición.